hola a todos sean bienvenidos a un nuevo tutorial de artes de holga hoy vamos a bordar paso a paso esta hermosa flor de fantasía muy fácil y sencilla este es el diseño de la flor que vamos a bordar utilizaremos hilos de madejas en los siguientes colores morado naranja rosado verde claro verde oscuro y una gema o piedra acrílica con tres hebras de hilo de madeja morado rellenamos el pétalo con puntadas horizontales las hacemos bien juntas para que nos quede tupido ahora con tres hebras de hilo de madeja naranja hacemos puntadas verticales juntas dejando un espacio libre a cada lado del pétalo luego sacamos la aguja en la mitad de las puntadas verticales y la pasamos por debajo de estas puntadas la pasamos dos veces más y para rematar la cruzamos por el centro de las puntadas verticales y después le pasamos una puntada por encima de estas después delineamos el pétalo en cordón con el mismo color naranja esta flor también la podemos bordar con cualquier clase de hilo y sobre cualquier tela luego pasamos a bordar el centro primero hacemos un círculo en nudo francés con hilo rosado y le colocamos en medio de estos una piedra acrílica o gema rosada la hoja la bordamos en puntada o halo festón este lado lo hacemos con hilo verde claro y el otro lado lo bordamos con hilo verde oscuro el tallo y la enredadera lo bordamos en pespunte con hilo verde oscuro de esta manera nos ha quedado esta hermosa flor de fantasía espero que te haya gustado el vídeo si es así regálame un me gusta aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados te invito a suscribirte es totalmente gratis oscuro